... Buenos días, aquí estoy frente a la imagen de la caridad del cobre. En este día que estamos haciendo la novenaria, porque sumer que la caridad del cobre siempre traiga la paz y la bondad, así mismo como tiene cargado a su hijo en brazos, pueda llevar el amor y la paz a todos los corazones y dar esa paz a todas las madres y a todos los familiares de los presos políticos. Aquí estoy viviendo con mi hijo Kevin Damián Frometa Castro, preso injustamente, del que ya llevamos dos años de sufrimiento, condenado a cinco de trabajo correcional. Estoy pidiendo por él, estoy pidiendo por su libertad y por su encarcelamiento injusto, que la bendición de la caridad del cobre se pueda materializar en esa libertad que tanto estamos necesitando. Libertad para mi hijo Kevin Damián Frometa Castro, libertad para todos los presos políticos. Hoy el padre hablaba sobre la caridad, sobre la madre Teresa de Calcuta, y sobre la necesidad de llevar a cada una de las personas amor, paz y comprensión, cosas que se han perdido, poniendo preceptos políticos por encima de la justicia. Libertad para los presos políticos y libertad para mi hijo. Que la caridad del cobre los bendiga a todos.